Música Música ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde nos han salido de Cachubamba? ¡Arriba los brazos! ¡Ay, ay, ay, Cachubamba presente! ¡Digan, ay! ¿Cómo dice? ¡Vamos, Lucio Cortés! Juancito Ángel El abrazo de Compraternidad Lidera Mandán Don Torano Milo Bersi Viva ¡Un voto gesto de aprendimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Música Mientras con la lluvia de cerveza ¡Bújale de mojo! ¡Bújale de mojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no! ¡Alegría, alegría! Esa es la fiesta grande de Tachubapa Vamos a pasito de arena Mújame, mújame, mújame Mújame, mújame Cuidemos los vidrios, Rafa, por favor A ver si alcanzamos un escoba y un recogedor por ahí Mújame, mújame, mújame Mújame, mújame, mújame Mújame, mújame, mújame Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.